El gobernador de Veracruz, Cuitlava García Jiménez, ha recibido particulares regalos durante sus giras de trabajo y recorridos por localidades del estado. La usuaria Melinda Leca realizó una compilación de los obsequios que recibió el gobernador en un periodo de 2018 a 2021. La oficina del gobernador puso a su disposición una lista de los más inusuales. Entre ellos están 10 cajas de limones, 2 penachos, una reja de mango orgánico, 4 discos Alegría Infantil y 2 de Elizabeth, la reina de la cumbia, además de un póster. Además, le fue obsequiada una canasta de pan artesanal, una camioneta de la Policía Federal de Juguete, un portallaves de flamingo y una playera de la Fundación Telmex. Como sello veracruzano, el funcionario también recibió una corbata de la UV. En 2020, el gobernador recibió uno de los regalos más extraños durante lo que va de su administración, 4 bolsitas de comida. Aunado a esto, también le fue entregado un sanitizante de superficie, crema antiséptica y un cubrebocas artesanal, así como una cocada grande en forma de búho. Además, una lámpara artesanal en forma de piña, cajas de limones pequeños y un cartón de 12 huevos, una galleta de corazón, un pan de frutos rojos y un termo negro también. Para Imagen de Veracruz, Pamela Verdalet.